Sí, sí, después de las vacaciones, a primeros días de marzo, me apuraron con todo muy rápido. Pero bueno, gracias a Dios tengo gente que me está ayudando y bueno, estamos vendiendo rifas para poder juntar los fondos para afrontar ese presupuesto. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que este señor que nos hace las perforaciones, terminó haciéndolo a Dono Oren, ¿viste? Porque es muy caro lo que sale una perforación y debido a que nosotros estamos en la Asociación Guías Argentinas y nosotros seguíamos muy entusiasmados con hacerle las perforaciones para la gente de los huichis del Chaco. Dice, bueno, yo voy a tener disponible para ustedes solamente a partir del 15 de abril al 24 de abril. Y entonces nos hace un pequeño aporte, de esa manera nos hace un poco menos de presupuesto, un poco más económico. Bien. ¿Ya se tiene idea más o menos de cuánto debe ser la perforación, de cuántos metros? No, exactamente no sabe, por eso quiere viajar para tener una idea y si realmente vamos con dos geólogas, porque necesitamos saber si ese agua va a ser potable para no dejarle a la gente un agua que realmente no puedan tomar. El tema del arsénico, por ejemplo. El tema del arsénico, sí, es a full, así que bueno, tienen que pasar más la capa, ellos nos explicaban más profundidad justamente para no agarrar arsénico. Claro. Así que bueno, por ahora nos ha pedido los caños que vendrían a ser 35 caños de 115 milímetros, con una pulgada, con la cupla y todas esas cosas, eyectores, electrobombas. Claro. Todo eso sí, nosotros nos hacemos cargo de los materiales, por eso estamos vendiendo las rifas y estamos pidiendo donación a la gente que nos pueda ayudar. Claro. ¿Cómo funcionarían ahí? Porque ahí no hay energía eléctrica, tengo entendido. No, no, nos vamos a llevar generadores, necesitamos dos generadores que ya fueron aportados, ya fueron donados, o sea, prestados, así que bueno, los generadores nos van a ayudar a llegar y después ver cómo pueden hacer allá con las pantallas solar, para dejarles para las bombas, para que ellos puedan sacar el agua. Claro, claro, claro. Así que bueno, por eso era mi pedido a la comunidad, a ver si nos pueden ayudar. Estamos vendiendo rifas, las guías acá de Coronel Suárez también salieron a vender rifas para Pascua. Tengo unas, por ejemplo, en la farmacia de la ciudad y tengo una en Elevar, que me prestaron gentilmente sus instalaciones para dejarla una para conseguir dinero. Yo tengo acá en los dos locales, así que bueno, y hay varios comercios acá en Suárez que las chicas guías les han pedido, así que bueno, que no sé cuáles serían los locales todavía porque no me lo han informado debido a que es todo muy rápido. Claro, claro, claro. ¿Y la rifa dónde la pueden solicitar? ¿En esos locales o en local tuyo? Vale, sí, en Caoba Básicos, en Cuerpo y Alma, y bueno, y en las farmacias, el que quiere dejar una donación de un vueltito, todo viene bien, todo nos suma. Bien, bien, bien. Así que bueno, la idea es esa, después tenemos que terminar con la cocina que el año pasado habíamos hecho, no sé si te acordás, que habíamos levantado y techado, este año la vamos a revocar, ya conseguimos la puerta y las dos ventiluz para terminarla, la cocina, la queremos revocar y poner el piso y las mesadas. Bien, bien. Después tenemos para hacer una escuela que nos solicitaron el alambrado, que vendría a ser una manzana, eso también nos sale bastante caro porque son 40 rollos de alambre y las varillas y bueno, así que bueno, si logramos vamos a intentar hacer todo lo que más podamos por ellos. Bien, y además seguramente bueno, llevar también como se hace todos los años, alimentos no perecederos, ropa, medicamentos. Los caños solamente vamos a llevar, debido a que nos sale aproximadamente, si hacemos todo esto, nos va a andar cerca de 60 y 70 mil pesos esta obra y nos está costando juntarla. El camión, si nosotros volvemos a contratar un camión, nos pide otros 30 mil y realmente no llegamos. Así que bueno, el mismo hombre que nos llevaría los caños, el que va a hacer la perforación, nos dejó un pequeño lugar como para llevar alimentos y útiles y zapatillas, nada más. Estamos abocados directamente a eso. Por el hecho, duele, porque a mí también me duele mucho pensar que voy a llegar y no voy a tener mucho para darles, pero bueno, es fundamental dejarles agua para siempre, que ellos no tengan que estar dependiendo de que llueva o no llueva para poder tomar agua. Ahí con respecto, a lo mejor ustedes han informado, yo simplemente lo quiero acotar, con respecto al riesgo de arsénico, hay un potabilizador que disminuye sensiblemente el arsénico. Sí, sí, eso es lo que va a ver este señor Marcelo, el de las perforaciones, quiere ver que otra cosa... O sea, esto va a ser un trabajo que entre medio del año tenemos que volver a ver cómo podemos terminarlo y llevar algunas otras cosas más según lo que él vaya pidiéndonos y los geólogos también, porque al llevar dos geólogos ellos nos van a ir informando en ese momento. Seguro, seguro, sí, ellos seguramente harán los análisis correspondientes y eso va a beneficiar, ¿no es cierto? Sí, 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 por eso llevamos, ya te digo, las geólogas van gratis y las dos médicas también van gratis, gracias a Dios, así que bueno, estamos bastante contentos con eso. ¿Estarían partiendo el próximo... El 15 de abril hasta el 24. Ah, sí, el 15 de abril. ¿Tienen cuánto de viaje para llegar allí? Y un día y medio, casi dos, así que bueno, llegaremos a Misión Nueva Pompeya el 16 a la tardecita. Claro, claro, claro. O sea que tendrán allí una semana más o menos. Más o menos, sí, una semana de arduo laburo, porque va a ser mucho, va a ser bastante pesado, pero bueno. La idea es hacer las perforaciones, una en bajo hondo, la del maestro que está a 40 kilómetros de cualquier civilización metido en la selva, el paraje El Suri y el paraje Palo Flujal. Ajá. Esos serían los tres lugares para este año. Y después quedarían dos pendientes para el año que viene, que si nos va bien, lo vamos a completar el año que viene. Bien, bien. Bueno, realmente una tarea titánica, con mucho corazón y mucho amor, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Realmente, bueno, quedamos a disposición y vamos a darle difusión desde aquí. Sí. Y si hay alguna gacetilla que tengas disponible, si no la armamos, para darlo a conocer todos los días, para que la gente se acerque, ¿eh? Bueno, bueno, Bárbaro, muchas gracias, Rubén. Al contrario, Marta, el agradecido soy yo. Creo que en nombre de toda la comunidad debemos estar agradecidos que tengamos en Conoce Suárez personas que se preocupan por otros, ¿eh? Como lo estás haciendo vos. Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.